Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Giovanni Gómez, soy ingeniero de sistemas de la Universidad FIT y especialista en desarrollo de software también de la misma universidad. Participé en el curso de la comunidad Seiton de gestión de proyectos y quiero comentarles mi experiencia en este curso. Básicamente es un curso que está enfocado en cuatro unidades, se desarrolla todo alrededor de esas cuatro unidades. La primera unidad es la unidad basada de la interacción con los clientes. Básicamente esta unidad lo que hace es ir directamente a descubrir y detectar quiénes van a ser los clientes y quiénes van a ser los usuarios de nuestro producto o servicio de idea de negocio. En el segundo módulo hacemos todo el modelamiento de la idea de negocio a través del modelo Canvas, que para mí el modelo Canvas ha sido un gran descubrimiento y ha sido uno de los mejores modelos para poder identificar y poder modelar una idea de negocio. Entonces, ¿por qué no arrancamos primero por el modelado de la idea del negocio y por qué arrancamos con la interacción con los clientes? Porque basado en la metodología de la comunidad Seiton y el curso, básicamente lo que primero debemos hacer nosotros es ir a detectar en el mercado quiénes van a ser esos clientes y quiénes van a ser esos usuarios que vamos a ofrecer nuestro producto y nuestro servicio. Esto es básico. Podemos nosotros tener nuestra idea de negocio, pero si no detectamos esos clientes, esos usuarios, no detectamos ese mercado, realmente nuestra idea no va a funcionar. El tercer módulo es un módulo en fundamentación de costos. Allí vimos temas como costos fijos, costos variables, márgenes de contribución, un tema muy financiero, muy importante para nuestra idea de negocio. Algo que de pronto pensamos que nuestra idea de negocio básicamente solamente es detectar esos clientes y esos usuarios, pero también debemos tener en cuenta esa idea de negocio, qué costos tiene para que se desarrolle. Y finalmente el último módulo fue el módulo de la fundamentación en ecoeficiencia que básicamente nos está llamando y es un llamado actual que tenemos una responsabilidad con el medio ambiente en el cual nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio debe estar alineado con la optimización de los recursos naturales, con el ahorro de energía y es muy importante para que lo tengamos siempre en cuenta. Entonces básicamente el curso se centra en estos cuatro módulos. Mi idea fundamental es la realización de una plataforma tecnológica para el mercadeo georreferenciado o basado en la posición. ¿Esto qué significa? Que una persona que tenga un dispositivo móvil con un GPS, los cuales ya abundan en este momento, puedan detectar que establecimientos comerciales que estén dentro de esa plataforma tecnológica se encuentran cerca mío, de su usuario y no solamente les diga que este almacén, este hotel, etcétera, este restaurante se encuentra cerca, sino que adicionalmente a esto le podamos decir a ese usuario que tiene ese dispositivo móvil que está cercano a ese establecimiento comercial, que ese establecimiento comercial le pueda decir a ese cliente qué promociones tiene en este momento, qué información, qué productos le puede dar si de pronto en este momento hay una promoción, una oferta o si quiere hacer publicidad. Básicamente lo que queremos es llegarle a los clientes a través de estos mecanismos de aplicaciones móviles con publicidad, publicidad especializada en georreferenciación. Esa es la idea que desarrollé dentro del curso. Y finalmente pues quisiera darle un agradecimiento a Adrián, que fue nuestro coach, por decirlo así, nuestro mentor, nos apoyó muchísimo, hicimos unas reuniones ya con las personas que estábamos en el mismo lugar, nos conocimos, hicimos una socialización de nuestras ideas y darle a él las gracias por su tiempo, por su dedicación, además de las reuniones que hicimos físicas también hicimos reuniones virtuales, nos nutrimos muchísimo del conocimiento de cada uno de los participantes del curso y quisiera recomendar este curso, de verdad que está muy enfocado y la metodología que está utilizando está muy acertada porque no es realizar una metodología para llenar papeles y para que se vea todo muy bien en el papel, sino que es directamente ir donde los clientes, ir donde el mercado, conocerlo, detectarlo y a partir de eso comenzar a tener en cuenta todos los modelados de negocio, toda la técnica que se debe tener. Bueno, hasta pronto.